¿Qué me dice? Ya, güey. He sido domos rolando para filmarnos, güey. Tengo, güey. Tengo, güey. Bueno, dale, dale. Sin quitar. ¿Qué? Ya me están rellenando, güey. Ahí está el cromo. Ahí está, güey. Ten, güey. Punto rosa, güey. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video ¿Pongo de detener? Gracias por ver el video 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 No saqué los dos charcos wey Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video